Hospitalizaron a Prince Royce, al cantante dominicano Prince Royce lo hospitalizaron. Las imágenes están realmente impactantes. Ya te las voy a mostrar en un pequeño lapso de tiempo, pero realmente te impresiona. Él mismo compartió las imágenes que vas a ver a continuación. Y te voy a decir aquí cuál ha sido el resultado de todo lo que él ha vivido. Pero por ahora quiero empezar con esta imagen, donde se ve a un Prince Royce acostado en una camilla, aparentemente con una máquina de esas de las que te toman la presión, con su mascarilla. Y con estos cables que se ven pegados en su pecho, que entiendo yo, no soy experta, no soy doctora, pero entiendo que esos son los cables o muy similares a los que le colocan a uno cuando le hacen un electrocardiograma. Wow, qué susto ver a Prince Royce de esa manera. Y él al mismo tiempo escribió, esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica. Y miren la reacción alérgica aquí. Continúo con el mensaje. Dice, quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo. Y también al Hospital de Chile por sus atenciones. Gracias a Dios me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos. Y bueno, ya al final vemos de este carrusel de imágenes, vemos a un Prince Royce un poquito más recuperado. Aquí pues en la cama de este hospital donde él dice en Chile que le dio una reacción alérgica. Pero ¿qué pasa? Después de esto, él envió un mensaje a todos sus fans porque gracias a Dios le dieron de alta. Esto fue lo que dijo. Yo, yo, saludo a mi gente. Quiero hacer este video para agradecerle a toda la gente que está pendiente de mí. Gracias por sus mensajes. Han sido varios días donde finalmente ya me siento súper bien con lo que me pasó. No sé realmente qué fue, pero ya pronto regreso a casa a descansar. Ya me siento, me encuentro mejor. Estamos aquí en Las Vegas, en los LNMAs. Me van a entregar un premio. Me siento muy honrado por eso. Le tengo una presentación muy especial para mí. Y entrena un nuevo tema también. Así que una vez más, gracias por todo mi gente. Les envío muchas bendiciones. Los quiero muchísimo. Love you guys. And like I said, thank you guys so much for the messages. Los quiero muchísimo. Wow, Prince Royce. Yo me alegro muchísimo de que él esté mejor, que pueda continuar con sus compromisos. Y sobre todo, pues que ya haya pasado este episodio. Qué pobrecito, ¿no? Me imagino que tuvo que haber sido muy doloroso para él. Es muy incómodo y también muy preocupante para su familia. Yo no sé si a ti te ha pasado un episodio así. Si tú has vivido algo parecido, que algo te haya causado una alergia. Pero obviamente hay que estar, pues, muy atentos a las reacciones que tenemos. Que, de hecho, pueden empezar en cualquier etapa de nuestras vidas. Pero bueno, espero leer tus comentarios aquí. Y obviamente, de nuevo reitero mi alegría de saber que Prince Royce ya está mejor.